Ahora, un elemento que preocupa en México, a diferencia de Europa, de los países europeos, es que en México, como hemos descrito una y otra vez, tenemos una importante proporción, porcentaje de personas, adultas, jóvenes, que tienen complicaciones. Y la explicación, esta misma mañana lo decíamos, está en la gran cantidad de personas que viven en México, que tienen alguna, una o más de estas alteraciones. La más frecuente es la obesidad. México es el país del mundo entero que en algún momento ha tenido los mayores índices de prevalencia de obesidad. Hoy ya no es el primero, pero siempre oscila entre el primero y el tercero. En obesidad juvenil e infantil es el primero todavía. Y también diabetes e hipertensión. Y estas enfermedades crónicas están asociadas con la mala nutrición. Y hemos comentado muchas veces, desde antes de COVID, que estos son graves y grandes problemas de salud pública de México. De hecho, la mala alimentación es causante de la mitad, imagínense ustedes, la mitad de las muertes que hay en México. En México mueren en promedio 600 mil personas, en 2018 murieron más de 722 mil personas. Es el año más reciente en el que hay registros, 2018. Y murieron más de 722 mil personas. La mitad de las personas que murieron en ese año, y desde hace 12 años, mueren por una causa que está relacionada con la mala alimentación.